¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de Zona de Juego y bueno, me acompaña el día de hoy Luis Castañeda. Bienvenido Luis. Luis Omar, buena tarde. Buena tarde a todo el auditorio. Y bueno Luis, pues esta semana pues otro triunfo importante del conjunto de los Esmeraldas de León. Esta seguidilla de buenos resultados que ha tenido al mando de Javier Torrente. Si bien, bueno, pues no pudieron conseguir la calificación de la Copa MX, pero en la liga, la línea ascendente pues ha sido importante en las últimas semanas al grado de bueno, dar ese salto importante desde el último lugar general. Ahora al noveno, a solamente una unidad de entrar a, pues de cumplir ese objetivo, ¿no? De ubicarse entre los ocho primeros lugares que desde que llegó Javier Torrente, pues mencionó que ese era su principal objetivo, ¿no? Hoy a cuatro jornadas de que termine el torneo regular está a un punto de conseguirlo. Así es, a tiro de piedra de la clasificación. Un triunfo que abrió la jornada número 13 de esta apertura 2016 allá en el puerto Jarocho. Importante que León recuperara y se recuperara de esta ventaja que llegó a tener de dos goles contra uno. Primero la anotación justamente del conjunto de León que abría la puerta para este partido. Y posteriormente una, me parece un gran segundo tiempo, a destacar a mí Luis Omar me parece, repetir el once inicial de Javier Torrente. Desde que llegó a comandar este equipo, Javier Torrente no le ha movido a su once titular, ya tiene muy medido cómo jugar, a pesar de que él tenía pues un antecedente en el fútbol extranjero, con otra formación quizá, con otro parado táctico. Y ahora ha venido a acoplarse al plantel que encontró con el conjunto verde y blanco. Y de esta forma entonces no ha perdido desde que, en la liga al menos, desde que tomó el timón de este conjunto. Me parece un triunfo a destacar por las condiciones en que llegaba. Era una aduana difícil la de Veracruz. Estrenaba técnico el conjunto escual en la figura de Carlos Reynoso. Y repito, me parece que con un segundo tiempo bastante, bastante agresivo y bastante ofensivo, León le terminó por dar la vuelta. Sí, parecía que se le iba a complicar el partido a León, después de ese primer gol de Furch. Y que bueno, pues a final de cuentas León alcanza a recuperar este partido y que lo ubica a solamente un punto de ubicarse entre los ocho mejores. Necaxa, que bueno, también está sorprendiendo, me parece. Ahí se, pues únicamente ha perdido, no ha perdido en los últimos siete partidos, siete, ocho partidos. Y eso le ha permitido pues dar el salto y por el momento pues dejar de pensar o bueno, no enfocarse tanto en la cuestión porcentual. Sino pues estar peleando mano a mano ahí por ubicarse dentro de los puestos de Liguilla. Seguramente pues habrá un duelo interesante por ahí con el conjunto de los Esmeraldas para ubicarse entre los últimos peldaños. Este, peldaños ahí por meterse a la zona de Liguilla. Interesante lo que viene para el conjunto de León porque bueno, son dos partidos como local, dos partidos como visitante. Y será fundamental la participación que tenga en casa. Ahora viene Morelia, viene el conjunto de los monarcas Morelia. Y en 15 días después, un partido que me parece de los cuatro será el más complicado, que cuando reciba el conjunto de la Chivarrea es del Guadalajara. Y también visitará Cruz Azul. Así que son equipos necesitados de puntos, en el mismo caso de Puebla. O sea, es decir, Morelia, Cruz Azul, Puebla y Chivas son cuatro equipos que están peleando también entrar por la Liguilla. Así que el camino que viene para el conjunto de León, sin duda alguna, pues no será nada sencillo. Y que nos parece una obviedad cuando lo escuchamos de parte de los analistas y de los que saben de este tema, que los equipos que llegan mejor embalados a la recta final del torneo son los caballos negros y los que les podemos poner una etiqueta de favoritos de cara a la Liguilla. León ha venido embalado, llega con este trajín de no conocer la derrota. Necaxa es otro caso muy similar. Y hay casos como el de Monarcas Morelia, que hace unas jornadas estaba en la parte alta de la tabla, desarrollando un buen fútbol y que parece que poco a poco se le empieza a cavar el aire. Si el conjunto de León logra mantener este ritmo y logra meterse a la Liguilla, es justo lo que platicamos siempre. Los que llegan en rachados son los grandes candidatos a poder hacer cosas importantes en la Liguilla. Por lo pronto, Javier Torrente se puso este tema de ganar al menos tres de los últimos cinco. Ya venció a Veracruz. Quedan cuatro duelos, tú lo has dicho. Y me parece que en el presupuesto sí podemos pensar en dos victorias, pensando en que jugará dos de estos juegos como local. A destacar también Mauro Bocelli, que sigue siendo definitorio a la hora de conseguir los resultados. Sus goles han representado una gran cantidad de puntos cosechados durante esta temporada. Y entonces, León poco a poco comienza a resarcir el mal arranque de torneo que tuvo bajo el mando de Luis Fernando Tena. ¿Qué criticarles, León? Me parece que es el hecho de que los jugadores que no forman parte del once titular de Javier Torrente, pues les ha costado demasiado encontrar ese punto. Ahora con Veracruz, Burbano regresó de una lesión. Son sus primeros minutos bajo el mando de Javier Torrente. Su último partido había sido contra Querétaro en el penúltimo partido con Luis Fernando Tena. Y bueno, el caso de Maxi Morales también, que ahora en los últimos cuatro partidos ha tenido minutos, sin embargo, sigue sin demostrar. Ahora contra Veracruz hay una jugada clara de gol que pudo haber sido hacer un poquito más amplio el marcador. Ya estaban 3-2 a favor del conjunto Esmeralda. Entonces, me parece que eso es lo que hay que tener cuidado con el conjunto de los Esmeraldas, porque si bien los 11 jugadores que están en el once titular se han acoplado, ahora han dependido mucho, sobre todo en este partido, del juego aéreo. Y de circunstancias le está costando demasiado el conjunto de los Esmeraldas de León hacer una jugada elaborada. Y que bueno, de esas jugadas que se entrenan semana a semana, ahora esta semana, por ejemplo, el gol de Luis Montes, bueno, si bien iban en el ataque, de manera fortuita le queda el balón ahí y se la deja a Mauro Bocelli después de que le quedó un poquito larga. Y las otras dos acciones, bueno, fueron jugadas bien aprovechadas ante la debilidad del conjunto escualo, que encontraron esos espacios en balón aéreo, ¿no? Aprovecharon la altura primero de Diego Novaretti en la jugada del segundo gol y después de Guillermo Burdizo en la jugada del tercer gol. Pero me parece que eso es a lo mejor lo que tendría que trabajar ahora al conjunto de León para llegar todavía más completo a este cierre de torneo buscando la liguilla. Así es, el once titular bien trabajado, ya parece bien conformado por parte de Javier Torrente. Y tú lo mencionas. A mí me parece que las lesiones, a diferencia de otros procesos, para ser más puntuales, de Juan Antonio Pizzi y de Luis Fernando Tena, han respetado el once titular de Javier Torrente. No se ha lesionado ninguno de los... Son seis partidos, ¿no? Ninguno de los titulares. Es increíble. Y bueno, ahora sí viene el tema del día que se te lesione un titular, ¿a quién vas a meter? El rifle Andrade pone por ahí el pase, el centro para el tercer gol. Pero hay gente como Miguel Ibarra que sigue lesionándose, como Carlos Guzmán, que era al menos con Luis Fernando Tena titular, que está jugando con la sub-20. Fernando Navarro ha sido una grata revelación para este nuevo parado de Javier Torrente, teniendo inclusiones como esta del primer gol, otra que pega en el poste. Entonces, bueno, los laterales parece que también los tiene ya muy bien trabajados Javier Torrente. Ojalá que las lesiones no nos hagan pensar en que habrá que recurrir a la banca y, oh sorpresa, ¿a quién le marcamos, no?, para que nos salve. Así es. Y bueno, pues ahí está el camino de los Esmeraldas de León. En ese orden, justamente, Morelia, Cruz Azul, Chivas y Puebla, serán los rivales para estos últimos cuatro partidos. Y ahí se definirá si León le alcanza para recuperar este torneo que lucía prácticamente perdido después de siete jornadas y que, bueno, pues ahora de la mano de Javier Torrente se ha ido recuperando. Llama la atención también lo que le está pasando a Tigres, ¿no?, que en su momento, pues, fue líder general, invicto, la mejor defensa y que en estos últimos dos partidos, precisamente frente a León y contra Necaxa, pues el equipo se ha caído, sobre todo por errores importantes de Nahuel Guzmán. Hay que cargarle ese muertito a Nahuel Guzmán. Este fin de semana un nuevo error de él, que termina en un golazo de Edson Puch. El tema de Tigres, que es tercer lugar de la clasificación general, pero que sigue dejando muchas dudas ya jugando de visitante con León y de local ahora también. Entonces, bueno, el tema de los Tigres a Vara, que ver si no se desinflan de cara a la recta final de este torneo y los equipos de los que estamos platicando, pues, puedan llegar embalados de cara a una fase final. Las Águilas de la América, que con poco y nada le ganan uno por cero a los cholos en un centenario que es de risa, Luis Omar, a mí me vas a permitir ponerle ese adjetivo. Se flajaron el himno, ¿no? Se robaron el himno, el mosaico no le salió, los refuerzos no llegaron. Bueno, el tema de América es punto y aparte, pero bueno, son de estos casos extraños, como el de Pumas también, que sigue sin ganar de visitante. O sea, no hay fuerza humana. Paco Palencia no le ha hallado la forma de ganar de visitante. Y es otro de esos casos que, pues, dejan mucho que pensar de cara ya a la fase final en los que están peleando por los boletos. Y justamente hay que tener una consideración. Si bien son los equipos que lucen más imponentes, con mejores cuadros, de los ocho equipos que están arriba de León, siete tienen otra competencia, ¿no? Entre Copa MX, la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces, aunque están, obviamente, poniendo atención a la Liga, también tienen un ojo a una competencia alterna, ¿no? Entonces, hay que doblar cuadros, hay que alternar entre cuadros titulares. Como el caso de Tigres, que se juega ahorita a mitad de semana su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y únicamente Necaxa, que está en octavo y León en noveno, bueno, pues son de los equipos que pueden enfocarse al 100% a la Liga, ¿no? Recuperarse semanas durante prácticamente cinco, seis, siete días de manera física. Y entonces, pues esa puede ser también un punto de ventaja para los que van un poquito abajo, ¿no? Y que la eliminación en la Copa a manos de Toluca parece que le pone las cosas a modo a Javier Torrente. Tú lo has dicho. Javier Torrente ha tenido un panorama bastante fortuito y afortunado para tomar las riendas del conjunto de León y tenerlo en esta racha. Repito, el tema de las lesiones, el tema de las segundas competencias. Y entonces, todo parece miel sobre hojuelas para Javier Torrente. Vamos a ver si logran mantener el invicto desde la llegada de este estratega o si el conjunto de León por ahí tiene un traspié. A mí me parece que Puebla es uno de esos rivales que a lo mejor no le estamos poniendo tanta atención, pero que despliegan un muy buen fútbol sobre el terreno de juego. El duelo contra las chivas de alta tensión me queda muy claro. Y cerrarán entonces visitando al conjunto de Cruz Azul. Se viene bravo el calendario para el conjunto de León y ojalá pueda lograr meterse a la liguilla. A ver si le alcanza de esos 12 puntos. Y bueno, también en otro tema que ha sonado bastante en la ciudad a lo largo de esta semana, pues el ansiado para muchos regreso de los bravos de León, el béisbol profesional que desde el 91 se despidió aquí en León, Guanajuato, un año después de que los bravos habían quedado campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Se trasladan a Minatitlán, Veracruz, y bueno, pues desaparece el béisbol profesional de la ciudad. Ha habido ya un par de intentos de regresar el béisbol y bueno, pues esta semana surge un nuevo intento más, el tercero, y bueno, pues dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Y bueno, pues se puede dar este regreso. Ya se ha hablado, en su momento el titular de Comú de León habló de la remodelación para el Parque Domingo Santana con 15 millones de pesos y que si bien el proyecto pues luce interesante y que por supuesto sería benéfico para la ciudad al ampliarse justamente esta gama de posibilidades con el fútbol, ahora ya también con el básquetbol con abejas y en caso de que se concrete el béisbol con bravos, pues me parece bastante complicado pensar que en seis meses se pueda armar toda una infraestructura para que, bueno, pues el béisbol se concrete y regrese a León. De la noche a la mañana León tendría entonces pues tres proyectos profesionales en la ciudad, tú lo has dicho, cuando el río suena es que agua lleva, todavía no se confirma el regreso de los bravos, pero ya estamos hablando de millones en la remodelación del estadio, de que se va el velódromo por ahí para ampliar el Domingo Santana, ya estamos hablando de temas en los que la política tuvo que venir a dar un manazo para que el reporte regresara a nuestra ciudad con abejas, el apoyo del gobierno municipal sin duda alguna fue trascendente para que viniera a tener esta sede el conjunto de las abejas, con bravos parece que también el tema gubernamental y de los apoyos de gobierno, pues es el que hace que este tercer intento pueda fructificar al menos en el panorama. A mí lo que me hace ruido, Luis Omar, es que solamente sean llamaradas de petate por traer deporte, por traerlo. Los bravos se fueron en la década de los noventas porque no hubo un apoyo y no fue un negocio y por eso tuvo que trasladarse a Veracruz. ¿Cómo vamos a hacer que más allá de la afición del béisbol, el público en general pueda atraerse a estos deportes? Pueda ir a ver a las abejas, pueda ir a ver a los bravos. A mí me parece que habrá que hablar de un proyecto integral en el que el béisbol sea de veras un nuevo estandarte para el deporte en nuestra ciudad y no solamente llamarada de petate a punta de billetazos. Ojalá que estemos hablando de que estas directivas también tengan proyectos para atraer al público porque si no, van a estar destinados al fracaso. Ya lo vimos en los noventas. Así es, como todo negocio, sabemos que la clave es el billete, el dinero. Se habla de que justamente Mauricio Martínez, quien de nueva cuenta encabeza este proyecto, está bien respaldado en esta ocasión y sobre todo bien escuchado por las autoridades. En el 2010 ese fue uno de los conflictos. Que bueno, pues si ya estaba palabrado prácticamente con el gobierno del estado, que en ese entonces el actual alcalde, León Héctor López Antillana, pues era secretario de gobierno y era también uno de los principales impulsores de este proyecto, pues a la mera hora se cayó. El gobierno le había dado 10 millones para cuestión de remodelación del inmueble y diversas situaciones. Y que a la mera hora el conflicto fue que se pidió un millón más para una fianza del equipo al momento de inscribirse a la liga y esto hizo diferencias en las negociaciones y a final de cuentas se cayó. En 2004, Mauricio Martínez se reunió con Plinio Escalante, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y ahí se habló de nueva cuenta el regreso a final de cuentas, pues no se llegó, no se concretó. En ese entonces la misma Lourdes Orozco, entonces titular de Comú de León, mencionó que pues ni siquiera se habían acercado con ellos, no había un diálogo para ver las posibilidades del inmueble y toda esta cuestión. Entonces realmente quedó únicamente pues en una simple reunión. Y ahora pues todo parece indicar que sí se puede concretar. Se habla de, bueno, el primero de noviembre va a haber una asamblea de los dueños de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol y bueno, pues la posibilidad latente es el hecho de que Broncos de Reynosa se venga acá a León. En Reynosa realmente ya la situación del equipo es muy complicada y lo que, pues la situación que sería importante aquí en León o la cuestión del dinero, la cuestión económica, allá ya es insostenible y bueno, obligarían al traslado de la franquicia. La única verdad es que bueno, a partir del primero de noviembre se puede dar el sí o el no y aunque se dé el sí, me parece que todavía queda bastante tiempo para poder concretar que en abril que empieza la nueva temporada, pues haya de nuevo cuenta Béisbol Profesional. Te estamos hablando de cinco meses de trabajo, más menos para poner a punto las instalaciones, el equipo, la infraestructura, que estos antecedentes, tanto del equipo que llegaría a León como los propios antecedentes de los intentos aquí en León, le sirvan a la directiva para sentar bases. El gobierno estatal y el gobierno municipal son del mismo color y van alineados en la misma dirección. ¿Qué pasa si en 2018 no son azules y son rojos o amarillos o naranjas? El apoyo no seguirá, volveremos a ver entonces tambalearse el proyecto. A mí me parece que no, el deporte no debe llegar como llamarada de petate, se deben sentar justamente estas bases para pensar en que sea un negocio sustentable. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues ellos son los de negocio, ellos lo deberán entonces de resolver, pero sí me parece que el tema político y los antecedentes no se deben dejar de lado pensando en que la afición de León quiere béisbol, en que está la afición y que hay que atraer mucha más para que este proyecto pueda ser algo a largo plazo y no solamente pues una calentura de directivos y empresarios. Ojalá entonces que todas las partes involucradas tomen con responsabilidad esta llegada y que se pongan a trabajar en el campo del Domingo Santana, en las tribunas, hablaban de pantallas gigantes, incluso, bueno, es un proyecto ambicioso que seguramente traerá buenos resultados porque la afición de León ha exigido durante mucho tiempo el béisbol. Ojalá que se trabaje con responsabilidad y también con metas definidas para que podamos hablar de un proyecto, repito, a largo plazo. Y aunque luce complicado, pues realmente me parece aplausible la actitud y la iniciativa de empresarios como por ejemplo si vienes de Guanajuato como Alejandro Marcoquio como ahora Mauricio Martínez de León, pues de traer ese tipo de espectáculos, ¿no? Luego en las presentaciones cuando dicen les vamos a traer pantallas, les vamos a traer shows, pues se antoja muy complicado pero luego realmente pues eso a final de cuentas ayuda a la sociedad, ¿no? A final de cuentas tener una opción de ir los fines de semana, ir y disfrutar de un deporte profesional, pues sin duda alguna cambia la perspectiva de la sociedad, las alternativas y bueno, pues a final de cuentas pueden ser también puntas de lanza para sobre todo el apoyo de la juventud, de la niñez, que pueden tener ahí a sus ídolos, a sus figuras, a quien seguir, a quien querer imitar y bueno, pues tenerlos aquí en casa, tenerlos muy cerca, pues sin duda alguna pues es importante para cumplir con todos esos, pues abarcar toda la sociedad, no nada más que se enfoque en el fútbol, sino bueno, en este caso el básquetbol, el béisbol. Y en los noventas ya hubo una época de gloria para el deporte profesional en León, León fue campeón de la segunda división en la década de los noventas. Y luego dos años después de primera. Y luego los lechugueros de León fueron campeones de la liga, los bravos fueron campeones también del béisbol profesional, entonces bueno, ya vimos que se pudo hace casi veinte años, ojalá que estemos hablando de que en este... Hace más de veinte años. Hace más de veinte años ya, fíjate, entonces ojalá que estemos hablando de que veinticinco, veintiséis años después pues podamos tener otra época de gloria en la ciudad de León. Qué bueno que vengan estos proyectos, ojalá se logre concretar lo de los bravos a León y la afición ya sin duda alguna comiéndose las uñas por ir al domo, por ir al Estadio León, por ir al Domingo Santana y ver deporte de calidad y profesional de nueva cuenta en nuestra ciudad. Así es, y ojo que ahí la cuestión realmente no va tanto por si se puede remodelar o si se puede llegar a traer la franquicia sino el problema sería o la situación que hay que atender es cómo sostener al equipo durante la temporada. Ese es lo verdaderamente complicado lo que hay que atender, asegurar la permanencia del equipo año tras año. Es el tema que hay que tratar no tanto cómo le hagan para traerse a la franquicia. Realmente las cosas están puestas. Si ahorita dijeran nos traemos al equipo el traslado de la franquicia está hecho. Sin embargo, lo que hay que poner atención es justamente cómo mantener la franquicia durante toda la temporada. A mí me parece que ese punto es clave porque ya estamos soñando incluso con un estadio nuevo de béisbol y todavía no tenemos la logística y la infraestructura necesaria para estar en la primer sede que es el estadio Domingo Santana. No me dejarás mentir el estacionamiento no es adecuado para poder recibir un deporte profesional. Entonces ojalá que no suceda como los lechugueros o como los titánicos que poco a poco la atención del público fue en picada y empezaron a tener estos problemas económicos y es por eso que se decide terminar con los proyectos o llevarlos a otro punto. Ojalá que los bravos repito, afiancen bien el tema organizacional, el modelo de negocio y el tema de comercialización para que pueda hacer un proyecto que no dependa del gobierno. Eso es lo ideal, Isomar. Así debería ser, ¿no? Que el gobierno no se meta, que deje a la gente que sabe de deporte hacer lo suyo, que sea ciertamente un negocio, pero que se asegure un proyecto a largo plazo. Ese es el escenario ideal. Vamos a ver en las próximas semanas y en los próximos meses que nos depara el futuro del deporte en la ciudad. A ver, pero por lo pronto el panorama sí está, ya hay fútbol, ya hay básquetbol y bueno, pues vamos a ver si el año que entra también llega el béisbol aquí a León. Por lo pronto, bueno, pues llegamos al final de la mesa de zona de juego. Luis, los pueden leer ahí en Dale León, Así es, los esperamos en daleleón.mx, en el portal de internet, en nuestras redes sociales. Nos va a dar mucho gusto que se puedan dar una vuelta, que nos puedan leer y pues por aquí nos vemos dentro de ocho días, Luis Omar. Aquí nos vemos, Luis. Por lo pronto, bueno, también llegamos al final del programa de la revista de La Una. A nombre de Arnaldo Cuellar y de todos los colaboradores, le agradecemos que nos hayan visto el día de hoy y bueno, pues por supuesto nos vemos también el día de mañana. ¡Gracias!